Hola chicos, bienvenidos a este video y hoy les voy a enseñar los acordes de esta canción titulada Mini Mi de Brian Martínez, donde solamente vamos a trabajar 12 acordes y son los siguientes Hice una transposición y quedaron de esta forma Vamos a trabajar con Fa Mayor Sejilla en el primer traste, segundo traste, tercera cuerda Y en el tercer traste, cuarta y quinta cuerda El siguiente acorde es Do Mayor En el primer traste, segunda cuerda, segundo traste, cuarta cuerda y en el tercer traste, quinta cuerda El rasgueo lo vamos a hacer de la siguiente manera Vamos a hacerlo más despacio Listo, entonces ahora vamos a la canción Ven y comenzate conmigo Listo, ya sabemos cuáles son los acordes Fa Mayor, Do Mayor Solamente esos dos acordes Repasamos el rasgueo Entonces amigos, eso ha sido todo en este tutorial fácil de guitarra Y nos vemos en otro video No olvides suscribirte Chao, chao No olvides suscribirte